Dolor grande que a mí me mata Y un dolorcillo grande que a mí me mata Pena que me da la vida a mi vida La muerte que sí me faltará Pena que me da la vida a mi vida La muerte que sí me faltará Tú en tu puerta, yo en la esquina Hay una miradita tuya Los jueces y yo me lo lastima Y una mirada ahí está tuya Los jueces y yo me lo lastima ¡Ale! 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 Muy buenas tardes Yo estoy encantada de estar aquí por primera vez Y nada, con todo Pues como yo vamos a poner esto en nuestro cariño En el trompeiño para que estemos un ratito Y nada, pero voy a empezar cantando un poquito por soleado ¡Ale! 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 Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya continúa cantando por una línea y media. Olé. 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 ¡Gracias! 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 Quería que paguito tu madre a ven y a bajar con lo que yo a ti te da. Quería que paguito tu madre a ven y a bajar con lo que yo a ti te da. Más que llorara el rey moro. Oh, cuando se fue de grana. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Córdoba le ofreció acá y yo no ofré por pericol. Oh, campaná de la mezquita, por su barco de vapor. Oh, campaná de la mezquita, por su barco de vapor. Oh, campaná de la mezquita, por su barco de vapor. Oh, campaná de la mezquita, por su barco de vapor. Que el tiempo lo cura todo, dice el dicho popular, que el tiempo lo cura todo, que el muerto abollo y el vivo arbollo. Y quien mal anda a mal acabar en casa de jaboneros y el que no cae resbala los vuelos con perso menos y el que no llora no mama, que el que no llora no mama, que el que no llora no mama en casa de jaboneros y el que no cae resbala. Ni eres la burguería, ni huerva con sus patas mojones. Ni eres la burguería, le pueden quitar el rango que ya ni caí por alegría. Le pueden quitar el rango que ya ni caí por alegría. Porque sus cantadores fueron custeros y escucharon los lones del mundo entero. De vermellizo peleza, que mariterio, que lloró en la caleta. Con él es la burguería. ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Siéntate! ¡A mi vera! ¡Ay! ¡Que con tu aliento! ¡Hermano mío! ¡Ven! 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 Siéntate, es a mi verano Siéntate, es a mi verano ¡Vale! Siéntate, es a mi verano 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 Música Sa casa o nai tanaw Sa casa o nai tanaw Lleva el palillo suelto Y hoy esta noche va Añuelos de ser cuello Y relucen las estrellas Y arriba del firmamento Los gitanos son primores Que los gitanos son primores Y le hacen a la gitanada En el pelo, caracole En el pelillo, caracole En el pelo, caracole En el pelo, caracole En el pelo, caracole En el pelo, caracole Me jodan al agua, me miro y me peino el pelo. Y en el espejo del agua, yo me miro y me peino el pelo. Y en el espejo del agua, yo me miro y me peino el pelo. Y en el espejo del agua, yo me peino el pelo. Y de un olivo... Nació mi mareita Nápoles. Y yo, ay, como soy su vida. Tronco de la misma rama. Ay, mare, le, 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 le. Ay, mare, le, le, le. ¡Ay, lere, 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 lere! ¡Ay, lere, lere, lere! Que como somos gitanitos, que mira primo, mira primo, como somos gitanitos Que nos metemos hoy en la fragua y al son de los martillitos y esta copla cantaremos Ay, me muero de pena, de gozo y de dolor Ay, primo de mi alma, de mi corazón, ay, primo de mi carne, por ti muero que dolor Alá, alá, van cuatro gitanos por una baña Indique que sí, que no indique Ay, me muero de pena, de gozo y de dolor Ay, me muero de pena, de gozo y de dolor Si tú quieres una estrella Si tú quieres una estrella yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy Si tengo que ir al cielo se entraña mía y al cielo voy Si tengo que ir al cielo se entraña mía y al cielo voy Te voy a querer, que yo te voy a querer, que aunque no tenga pan pa' comer Te voy a querer, que yo te voy a querer, que aunque no tenga pan pa' comer Que tú me miras de medio lao, que tú me miras de medio lao Que tú eras la puñalabajita, que por tu que eres andao Que con el, de li, 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 de Gracias. 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 De la sierra al mar, el aire tiene una voz que huerva sabe cantar, que huerva le pío yo, que huerva me quiera dar, el aire de un fantango de la sierra. Gracias. 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 Ruina, no me encierre a vivir. Gracias. 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 Gracias.